Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video Pero... Estoy un poco callado porque pues ya están todos durmiendo Y yo estoy grabando, se me ocurre grabar a las 11 de la noche Pero no hay problema, miren No he podido grabar casi una semana Porque sigo teniendo aún el problema Con mi tablet O con Carmen, más bien decir Porque, este, ¿cómo se llama? Ahí ya se me fueron las palabras, qué bárbaro Ya lo tenía planeado Eh, sí, se me descargaba muy rápido Decidí formatearla La forma, bien Y me agarra todo normal, todo bonito Pero, se descarga, se apaga de repente Y se descarga muy rápido Así que lo único que, alternativa que tengo Es jugarla cuando se está cargando Así no le pasa a ninguna de las dos cosas Aún así, que tenga la batería más cargada de la historia Se apaga solita Así que si esto continúa así Tendré que llegar a Al modo de que tendré que Comprarme un equipo nuevo Pero cuesta caro, así que Ya veremos cómo va la cosa, ¿sí? Pero, mientras tanto, voy a traerles este video Que quería traerles a este juego antes Que se llamaba Tunnel Rush Así que, ya que estamos en esta nochecita Aunque lo verán ustedes mañana Sábado Este, o sea, el sábado Este Vamos a jugar un buen ratito Yo apenas probando el juego He llegado hasta el nivel 3 Para que vean de qué va la tenáptica Vamos a jugar desde el nivel 1 Así que, miren Ah, miren, sí, nivel 3 Miren, es como el Geometry Dash Tenemos que pasar estilo Ultra Instinto Ahí está Pasé, pasé, pasé Ahora tenemos que pasar aquí Hola, mecho, espérenme Que me estoy concentrando súper previamente Tenemos que pasar todas las áreas Estilo así, Geometry Dash El juego está en la Play Store Se llama Tunnel Rush Uh, su mecho El juego se llama Tunnel Rush Podrá... Me maté A ver, vamos a intentarlo de nuevo El juego se llama Tunnel Rush Y vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Uy, ya me trabé Está en la Play Store Y pueden descargarlo Para que también ustedes lo jueguen Me han quedado enviciado Ah, y ojo Para los que quieren Power Warriors otra vez No se preocupen Que les explicaré en el siguiente video No, en el otro capítulo Porque la serie sí va a continuar No se preocupen Power Warriors Volverá otra vez No se preocupen Sí volverá Y ya luego les explicaré en ese video ¿Por qué? Mientras tanto voy a seguir grabando El horario normal de subir Uh, su mecha Es que ni puedo hablar El horario normal de subir videos Pero voy a andar jugando O grabando con la tablet conectada Así es la única alternativa que tengo Hasta mientras consigo un equipo nuevo Pero nada me impide grabar aquí con ustedes Por eso es que casi me he perdido una semana Intentando arreglar ese problema Así que lo más frecuente que he tenido Su mecha, me duelen los ojos Lo más frecuente que he podido lograr Es usar así A la mecha Voy a Uh, uh Voy a pasar del nivel Voy a pasar del nivel Oh la onda A la onda Me voy a matar esta onda Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Sí, pasamos del nivel Uh, nivel 4 Oh, segundo Uy Se la rifas, se la rifas A ver Uy 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 Ok Ay, no me digas que esa cosa se mueve Vamos por acá Ahí está, ahí está la meta La estoy viendo, la estoy viendo desde allá Uy Vamos, 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 vamos Uy 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 No 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 Yo iba a llegar Yo iba a llegar Pero bueno No importa Este juego en play Después de este game play tendrán otro episodio de Free Fire No se preocupen Para seguir subiendo en clasificatoria Ah, que la concha, ya perdí Otra vez, vamos a jugar otra vez En el nivel 4 donde nos quedamos Vamos a ver hasta donde podemos llegar Uh, pero no lo olviden Y estaría con el horario Ode, me estoy trabando Con el horario normal de subir videos Pero con este inconveniente Nada me impide subir videos con ustedes Así que no se preocupen Volveré con más contenido Y muy chido Y la serie Power Warriors continuará Uh, pasé de nivel Vamos al nivel 5 Me estoy atorando y todo A ver Uh, uh, uh Uh, uh Uy, de arriba A la onda Todo eso se mueve ya A la onda Uy Se me ha hecho esto Está lleno de cosas No, esto se abre Ok Estoy bien, estoy bien, estoy bien A ver, otra vez esta onda Esto se mueve Esto también Esto también Esto también se mueve Esto también se mueve Esto también se mueve Esto también se mueve Esto no Esto sí Eso también Ay, no mates Voy a bajar Ah, sí Y es la primera Ah, la onda Uy, nivel 6 Uy, se ve genial A ver Paso por acá Paso por acá Paso por acá Uy, 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 uy Oh, la onda Se ve padre Desde ahí De 3D Este juego está genial En 3D Uf, uf Fin, fan, fun Uh, ah Llegué A la primera otra vez Nivel 7 Uy, esta cosa marea A ver Aquí vamos El siguiente Uy, soy un pro en este juego Ya le estoy entendiendo La dinámica Vamos, vamos No Otra vez perdí A ver cuántos minutos llevamos 5 Vamos a jugar una última vez Y dale Vamos a pasar al nivel 7 Vamos a intentar al menos Llegar al nivel 10 Si es que no tardo Quiero hacer tardar mucho el video A ver Vamos, vamos Uh, uh Oh, la onda Siento que va más rápido Oh, la onda Uh, esta cosa es sencilla Res abre Lo tengo También esto lo tengo Ok, esto no tiene nada de malo Está bien Sí, sí pasaremos Sí pasaremos Sí pasaremos Sí pasaremos Vamos 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 Uh, ah Uh Cuidado Ah A la onda A la onda Uh No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, el tercer acto Está rodando A ver A la onda A la onda Bien Llegamos al nivel 8 Wow, parece Tron El mundo de Tron Uh, está genial Estoy flipando con los gráficos A ver Uy, este Este nivel está muy largo Me acabo de dar cuenta A ver Uy, esta cosa se Uh No me estoy Uy, estoy usando el ultra instinto A ver Vamos por allá Llegué Otro Nivel 9 Vamos Podemos pasar el nivel 10 Como prometí Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Se siente más fácil este Uy, no Uh Uy, casi me da Ultra instinto, eh Estoy usando el ultra instinto Mi Mínimo poder A ver, este Que parece un ventilador Pasamos por acá Por acá Ok, hasta ahora está fácil Vamos a llegar al nivel 10 Vamos por Casi por la mitad Del nivel Vamos, vamos, vamos Podemos ganar Ahora me echar Muy bien Concéntrate Concéntrate Concentration Uh Estas cosas se mueven A ver Uy, siento que me voy a matar Uy 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 Hay demasiados cubos Ok Me da rif Ok, ya está El nivel bueno Nivel 10 Uh Tramposos Miren lo que me hicieron, eh ¿Cómo se? No veo nada No veo nada No veo nada Uh Uh Ok Se va a quitar Bien A ver, ábrete, ábrete carnal Bien Este, ábrete Muy bien No 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 Ok, no me voy a rendir Voy a pasar este nivel Sí o sí ¿Qué hice? ¿Qué le moví? Ah, caray Hello ¿Un anuncio? Fuchi Adiós, anuncios Muy bien No me voy a rendir Hasta pasar el nivel 10 Mínimo Hasta llegar al final Hasta llegar hasta esta parte Y si lo apoyan Pues lo seguiré trayendo Jugando a que más niveles llegamos Vamos No me da De todo A ver, vamos otra vez Segundo intento Uy Vamos A ver No voy a hablar mucho, eh A ver Vamos bien Quedo quieto No Bien No, no 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 se movió Última Vamos Podemos lograrlo Miren, ya se mueve como ventilador esta onda A ver Vamos por acá, por acá No veo nada No No veo nada Muy bien Vamos a faltar mucho tiempo Uy, su onda No Ok La tercera es la vencida Ya, vamos No voy a hablar Ah Lo pasé Lo pasé Lo pasé Lo pasé Hola ¿Qué? ¿Vieron esa monstruosidad de nivel? No Ya no quiero Fuchi Dios Hola Esa cosa no voy a pasar Alguna monstruosidad de nivel Pero bueno Si ustedes lo quieren apoyar Para el siguiente video O sea Si ustedes quieren apoyar a este juego Para que A ver si paso el nivel 11 Porque ya vi que es una cosa monstruosa Y a ver si pasamos todos los niveles Porque logré llegar al nivel 11 Ah, me la rifé a la primera Lo hice Si uso el ultra instinto Lo puedo lograr Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Que es totalmente gratis Activa la campanita Para ver más videos míos Ya regresé Con el horario normal De subir videos Así que ya entendí La técnica de cómo grabar Sin tener ninguna interrupción O ningún problema Con lo que tengo ahorita Con mi dispositivo Y pues nada Nos vemos hasta el siguiente video Adiós